Pues la semana pasada vine a el Nevado de Colima y esta vez la idea es escalarlo. Estoy a mitad de escalarlo ahorita. Atrás están las antenas que vimos la vez pasada. Aquí es pura ceniza y un silencio increíble. Ahorita me detuve para respirar, para que bajara mi ritmo cardíaco que estaba bien fuerte. Y voy todo alrededor. Atrás de mí está el Nevado ya muy cerca. Y pues yo muy feliz, muy contento de estar aquí. Estoy un poco preocupado porque ese es todo el espacio que tengo para despegar. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Para que vean lo cerca que estuve de la cima, está como a 200 metros atrás de mí a lo vertical. O tal vez menos, tal vez 100. Pero es muy muy difícil subir y mejor prefiero hacerlo cuando tenga un poco más de condición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.